Música Que yo no sé lo que hay dentro Es Pepa la que lo ha metido, así que espérate, lo veo Bien, yo voy a comenzar leyendo un poema Un antiguo poema de Juan José Un poema que no es la primera vez que suena en esta plaza Y que Juan José leía Mientras que sobre esa pared de ahí Pues se proyectaban diapositivas Y se organizaban actividades en otro tiempo Suavemente aspira Skifi Es dulce el patio entonces Los contoneos del aire entre los arcos Ese modo cansino de mirarnos Como bebiendo el cuerpo que acaricia Te nos vas, te nos vas perdiendo allí En el rumor bendito de la cara Como el levante Llega de pronto sin avisar Se adivina o se anuncia Depende de lo que traiga en su propia ventolera Recorre las calles Separa en las esquinas con quienes lo barruntan Y formando un remolino de palabras e ideas Rápidos pensamientos y sentencias sagaces Limpia el entorno No sin dejar en el ambiente un ligero silbido Que se hace música con letra Punzante melodía Que dura y hace tambalear Lo que antes de venir Era fijo e inamovible Estaba con una canción Un vino para repetir Un solo beso en Plaza Noel Son ámbulos por el calor En la noche no tenía fin Entre tu cuello y tus caderas Ritos de amor decías Una rosa y seré para ti No encontrarás la mía La que quiero no está en un jardín La que quiero no está en una canción Solo no está en una canción Casi dos sumos, porque en un país chainita como el nuestro y en una ciudad desmemoriada que te hagan esto, no tiene nombre. Muchas gracias por ser como soy, muchas gracias por haberme traído de nuevo a la memoria de mi niñez. No sirvió de mucho, como ya se ha dicho aquí, pero a mí me bautizaron en esta iglesia. No sé dónde puedo ir a que me excomulguen, porque no tienen la costumbre de bajarte del ascenso, pero yo lo he pedido por María. Yo quiero ser apóstata y no sé a qué iglesia dirigirme. Voy a ver si voy a la iglesia de Borja y le rezo a ese Cristo customizado, tan postmoderno, que me parece que a lo mejor el hombre me comprende y me da de baja junto con la señora que lo ha restaurado. Bueno, yo no sé qué hay abajo, en la glorieta, que por mucho que se empeñe Juan León Moriche, forma parte del bonito barrio residencial de la Fuente Nueva, lucha por la segregación de la bajadilla que se empeña en absorbernos como si fuera España con hidratos. Resistiremos, venceremos los de la glorieta de una vez, nos impondremos a los de la bajadilla, aunque nos encanta pertenecer también a la bajadilla y a este pueblo de supervivientes. Decía Adolfo Sánchez Vázquez, que aquí también se rindió homenaje, que en Algeciras solo se podía nacer, cuando él nació, que fue a comienzos del siglo XX, se podía nacer en la parte de la brigadilla o en la parte de los contrabandistas, y a él le tocó nacer en la parte de la brigadilla. Hoy, en Algeciras, desde que yo nací y probablemente durante mucho tiempo, solo se puede nacer en Algeciras en un lugar, en el lugar de los supervivientes, en el lugar de la gente que ha aprendido a sobrevivir a pesar del Estado, en el lugar donde la gente ha aprendido desde hace siglos a ser gente, teniendo las ventanillas de la burocracia en contra, teniendo la especulación capitalista en contra, teniendo el levante en contra. Esa gente, esa supervivencia tenaz que he encontrado también en esa otra bahía cómplice que forma parte de mi biografía y que es la Bahía de Cádiz, esa gente es la mía, esa gente soy vosotros y yo soy vuestro. Vengo del silencio de siglos de los analfabetos que fueron los míos, gente de la sierra, gente de Jimera del Ibar, sin derecho a la palabra, sin derecho a la escritura, sin derecho a tener derecho, esa sangre, la mía. Y por ello cuando a veces me dicen, es que tú cada vez que te pones un micrófono delante aprovechas la collar y das un mítin, no voy a darlo. Si mi familia lleva siglos de silencio, si a mi familia nunca nadie le puso un micrófono por delante para contar lo que era sobrevivir en los riscos, para saber lo que era sobrevivir junto a las vías del ferrocarril, esperando un tiempo que probablemente no iba a llegar nunca. Hemos querido construir un mundo mejor que fuera posible y de repente nos hemos encontrado con que otro mundo peor es posible y está ahí, y está ahí constantemente. En nombre de mi familia, de esos muertos que arrastro porque siguen vivos en mi corazón y en mi sangre y en nombre de todos los que queremos seguir viviendo y no sobreviviendo, tendré que deciros que el mejor homenaje que nos podemos hacer a todos es salir a la calle. El mejor homenaje que nos podemos hacer a todos es defender nuestros derechos, es defender esa memoria común de siglos que se llama libertad, igualdad, fraternidad, que se llama utopía, que se llama igualdad de oportunidades, derecho a la educación, derecho a un salario digno, derecho a los medios de producción por nuestro trabajo. Ese es el mundo posible por el que tenemos que luchar, ese es el mundo posible que nos están robando y ese es el mundo al que tenemos la necesidad urgente de rendir homenaje antes de que nos lo arrebaten, antes de que sea póstumo, antes de que sea solo un recuerdo en el viento de Levante o de Poniente. La mujer de Tellez, y cómo no, a ese 50% que pasa vergüenza pero que promete que ya está en los medios, que es Daniel, Daniel Tellez. Gracias.